¿Necesitas plata para hacer el viaje de tus sueños, arreglar tu casa o simplemente gastarlo en lo que quieras? Para eso, tenemos Crédito de Libranza Pensionados. Veamos los beneficios de este crédito. Pagas menos intereses que en otros créditos de libre inversión. No tienes que preocuparte por la fecha de pago, ya que tu fondo de pensión te descuenta la cuota del mes de tu pensión. La cuota del crédito no cambia, es decir que vas a pagar lo mismo cada mes. Tienes la opción de pagar una cuota que se ajusta a tus necesidades, ya que contamos con amplios plazos. Y si quieres pagar antes, no tendrás ningún problema. Con la póliza colectiva de seguro de vida, tienes vida asistencia para ti y tu familia sin ningún costo. Con esto, pueden acceder a ambulancia, médico a domicilio, orientación médica, pediátrica, odontológica y nutricional telefónica y tutor académico telefónico.